Hoy yo quiero tomar fotos Papá, hoy yo quiero tomar fotos Papá, hoy yo quiero tomar fotos porque yo no he tomado sitten kamu viljestel Si Aprender Verdad? Si voy a quedar Amo yo la verdad sí me preocupo, pero lo siento ¿Tienes al luckily? Si El primero fue este myself M espíritu No hay ningún niño adentro, molesto. A las colombas. Un poco más deculo. Un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. Ya quedé un poco. Un poco más de tiempo. La gente se llama Saladón, Un poco más de tiempo. Gracias.